Hola, ¿qué tal amigos del periódico central? Nos encontramos aquí en el César de Tlaxcalancingo, en donde ya están pasando las personas que están en un horario de once a quince de la tarde, así es como a las diez cuarenta y cuatro de este martes seis de abril, se ve la logística de el César de Tlaxcalancingo. En este momento les vamos a dar un recorrido por la fila de cerca de doscientas personas que desde las diez y media están formadas para pasar en el horario de las once de la mañana a las tres de la tarde, ya que son personas mayores de sesenta a sesenta y nueve años. recordemos que hace algunas horas hicimos el primer en vivo de esta aplicación de la segunda dosis por lo que observamos y le preguntamos a la gente qué opinabas sobre la logística de este día a lo que muchos contestaron que era rápida y eficiente pero en este momento se está viendo una larga fila de nuevo ya están entrando las personas a vacunarse así que esperamos que esta fila sea solo el principio de la vacunación sigue siendo menor la fila a comparación de el primer día de vacunación podemos ver que llega al principio de esta calle sin embargo como lo acabamos de reiterar solo están formados para que empiece la vacunación de las once de la mañana y que termina hasta las tres de la tarde así que en unos momentos les tendremos más noticias al respecto de cómo se va desalojando esta área y cómo es que están pasando las personas a vacunarse y si sigue siendo la misma logística rápida y eficiente de la mañana aquí se ve cómo están pasando ya están ocupando un lugar al frente todas las personas para pasar en este segundo horario hasta aquí mi reporte para Periódico Central Michi Pulido